Estoy en la parte de abajo, como ustedes pueden ver ahí están las gradas que vienen de aquí de la calle y aquí se encuentran estos casilleros para todos aquellos que traen bolsas o mochilas, los pueden venir a guardar aquí y ya usted puede entrar a la biblioteca porque no es permitido entrar con bolsas ni nada de eso y aquí abajo tengo entendido que es una cafetería que precisamente está allí precisamente ahí es la cafetería y pues se viene, si usted gusta puede estar ahí adentro, se puede salir aquí a tomar su cafecito aquí están otras gradas, miren señores, para que ustedes puedan ingresar o salir de aquí de la parte baja, verdad